¿Qué es el presidente de México? Después de realizarse la Conferencia Nacional de Gobernadores en compañía de la jefa de gobierno electa de CDMX Claudias Embaum. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González comentó sobre la Guardia Nacional que está de acuerdo en la estrategia, la cual indicó es muy similar a la que practican en su estado, y detalló que el superdelegado debe trabajar en coordinación con el general de la entidad. Nacional que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una controversia constitucional, y que acordaron en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores con AGO, solicitarle al presidente que separe las funciones de sus coordinadores porque violentan el Pacto Federal. Hemos concluido la reunión plenaria con las y los gobernadores de arroba con AGO barra baja oficial y en unos momentos más nos reuniremos con el presidente arroba López Obrador barra baja. PIC.twitter.com barra Tidjai38, Héctor Astudillo, arroba Héctor Astudillo. December 4, 2018 Manuel Velasco Coelho, gobernador de Tiapas, comentó que en la reunión con el mandatario podrán expresar sus inquietudes y agradeció al presidente atender la solicitud de diálogo de los gobernadores, de quien dijo es el primero en reunirse en dos ocasiones con la CONAGO. Lo que hay es una decisión de expresar las inquietudes que tiene cada uno de los gobernadores que son muy diferentes y van a tener la oportunidad de poderlo expresar. Enrique Alfaro, gobernador constitucional de Jalisco, dijo que la CONAGO decidió que tres gobernadores presenten las solicitudes en materia de educación, seguridad y presupuesto al presidente porque aseguró que ellos representan a sus estados y no a sus partidos. Asistí a la LV Reunión Ordinaria de la arroba CONAGO barra baja oficial. Continuamos trabajado en equipo por el bien común de nuestros estados y de México. Un gusto saludarlos este día. PIC.twitter.com barra 9cauncia. Chelecuer, José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, December 5, 2018 Alfaro detalló que están pidiendo claridad sobre el futuro del ramo 23, los fondos como el del Metropolitano, así como aclarar cuáles son las funciones de los delegados y solicitarle al presidente que lo retire de esa función, y que la educación se aborde de manera integral. Con información de la transmisión en vivo de El Heraldo de México, foto, Isaac, SQI, V, L, C, U, A, R, T, O, S, C, U, R, O, Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.